Con su mazorcota que tiene, así, no les enseño la mía porque traigo los frijoles pegados en el hielo. La de Mateo está mazorcuda y con cuero. ¡Ahí puro cera! Esta misma, yo la voy a vaciar ahí. Mira, por el momento... Ya se va, este ya está bien caliente. Miren, todavía va escurriendo ahí. Está listo para venderse, pero todavía ya se va a poner a calentar. No crean que hay, mira. Échale, échale, échale. Miren, ya está soltando la grasa la cacerola. ¿Sí? ¿Se ven? Es una muestra de que vean que sí se está tirando. Le va a caer toda la grasa. Miren cuánta grasa le está saliendo. Y ahorita ven otra charola para que no se siga limpiando. Que vayan en el carrito. Porque éstas se van en una troca. Pero éstas no se la llevan atrás en el carrito. Porque se la llevan ahí y va a ir sangropeando el carrito. No tiene resor. Va a ir así. Los tacos, entonces. Entonces, no los ponemos ahí. Pero ya está bajando la manteca. Mira. Sí, pero ya está bajando. Pero miren muchachos. Mira nomás cuánta grasa soltó esta charola. ¿Cómo va a ir? ¿A dónde? Y éste. Les decía yo que el chicharrón prensado lo hacemos con Farmer Jones. O sea, es buena carne. O sea, no usamos carnes chapas. ¿Ok? Así es que el precio que damos es muy buen precio. Es más. No lo queremos subir. La carne de Farmer Jones. Es mucho más cara que la carne esa barata de hormonas. ¿Sabes? Cuando compara mi taco. Con bel taco. Con hamburguesas. Digo, con esos tipos de tacos. Cuando me los comparo. Si me da coraje. No hay desgraciados. Si supieran los tacos que yo hago. O sea, en realidad. Nuestros tacos da. Los tacos de papa muchachos. No crean que están hechos con. Con cualquier aceite. Ni también con cualquier queso. No, no usamos. Bueno. Usamos aceite de uva. ¿Alguien de ustedes cocina con aceite de uva? Sandra. ¿Quién es con aceite de uva? Ja. Desde que empezó a trabajar aquí Sandra. Empezó a usar aceite de uva. ¿Y por qué usamos aceite de uva? A ver. Ustedes se preguntarán. ¿Por qué usan aceite de uva? ¡Oh, cielo! Se me está doblando la mano. Ja. Ja. No, mira. Que... Que te me doblar así la manita. Que te viera yo. ¡Ay, güey! No, muchachos. No. Estoy bien. Todo bien. Usamos aceite de uva porque... El aceite de uva no intoxica el cuerpo. No se quema duramente. Tarda más de 500 granos. Digo de granos. Oí lo otro. De 500 grados de temperatura para que se queme. Y... 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 Ahí lo puedes dejar. Es verde. El aceite de uva es verde. Entonces tú lo dejas ahí. Y puede estar aquí. Como hirviendo. Y sigue... Y sigue verde. Pero si tú pones los otros aceites feos. Chafas. Y en un ratito va a estar negro. Ok, muchachos. Así es que cuando van a comer nuestros tacos. Ténganlo por seguro. Que se están comiendo un taco de calidad. La... La manteca... La verdad no sé si aguante más temperatura. Pero... La manteca nunca la cal... No sabes qué. No, no es cierto. No aguanta más temperatura. Ya me recordé por qué no. Porque aquí usamos... Esta es manteca. Si esta manteca... La... No sabes qué. No... La verdad no tengo idea. Pero lo que sí me doy cuenta. Que cuando pongo la manteca. Se pasa de caliente. Porque este tiene... Chile. Tiene chile. Por eso se ve roja. Entonces si se pasa de caliente. Se aclara. Se pone clara la manteca. Pero no es porque la manteca se esté quemando. La verdad no sé si la manteca cuánto dura. Cuánto puedo mentir. Pero si se quema los ingredientes que tiene ahí. Pero nosotros esta manteca no la calentamos mucho. Nada más. Lo suficiente para meter el taco. No más que hierva. Lo suficiente. Y esta manteca. Esta roja. Es la misma que utilizamos para el chicharrón. Y el chicharrón se coce a temperatura lenta. La de olivo. No aguanta mucho. Bueno. La de olivo muchachos. Es que ese aceite no es para cocinar. Ok. Obviamente. No va a aguantar mucho. Y se va a quemar rápido. Pero el aceite de olivo. Se utiliza más que nada para las ensaladas. Otro buen aceite. Que es el aceite de coco. Pero es bien caro. Mucho más caro que el liuva. Sí. Entonces. El aceite de coco. El aceite de coco. Aparte de que lo puedes usar para cocinar. Lo puedes usar para echarte más fuerte. O sea. Agarras. Le metes las manos. Y luego agarras tu fresquito. Y te vas. Y te cuestas unos huevos gritos. Sí muchachos. Pero. ¿A qué hora te vas a ir? Y si. Te vas a quedar más tarde. ¿Dónde vas? Sí. Muchachos. Les platicaba yo. Se ando perdido. Este. Te voy a cantar en el techo. ¿Dónde vas? No te vas. 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 cuesta trabajo hablar en serio, pero conmigo no sabes, estoy hablando en algo, en serio es que fíjense muchachos, que luego ando en las calles uno tiene tengo muy arraigado el doble sentido, que ando en las calles allá y pregunto algo y yo ya tengo el doble sentido y digo, ay, la señora se va a aprender como por ejemplo, ay señora, me las pasa por favor no le digo así, son unas bolsas señora, me las pasa, y yo digo chingas, y le digo así, se va a aprender señora, por favor, me pasa las bolsitas que están ahí, por favor entonces le digo, no me las pasa, no imagínate, si dice que sí ¿qué voy a hacer? tengo cincuenta y pico, más o menos y son tremendas ¿y son qué? tremendas y son tremendas ollas pozoleras imagínate unas tremendas ollas pozolerotas para cocinar un cien gramos de chorizo y dos huevitos lo lleno con cal no, no le voy a poner el espartito como doy y luego yo a los cincuenta años ya le tenemos que convencer imagínate hey tú tú güey hey platica con Panchito y convéncelo a mí no me duele la cabeza a mí me cuesta no, yo casi nunca digo me duele la cabeza si mi esposa dice ay, ahora nos toca vente y yo como que sí quiero pero Panchito no quiere entonces yo le digo pues platica con él dale unas trompaditas a ver si lo convence o sea yo le he hecho es él o sea yo sí quiero él no quiere y convéncelo no, no pues ahorita ahorita ¿quién es? Luisito no, ahorita se salió corriendo por eso me aventé de las pozoleras con sus cien gramos de chorizo y sus dos huevitos ay era él sí muchachos entonces seguimos con lo del chicharrón ah no estamos con la papa el chicharrón compro las carnes que compro son por ejemplo son piezas chiquitas el cuero que le echamos al chicharrón es un cuero no lo tengo aquí pero no tiene nada de grasa es el puro cuero es lo que hace del puerco para botanear es el cuerito que usa para botanear el cuerito de puerco es como el cuerito de vinagre pero no es de vinagre fíjense que cuando empezamos a vender la gente el cuero para el pozole dice Sandra cuando empezamos a vender la gente casi no compraba tacos de mijos porque le decíamos que tenía cuerito y la gente pensaba que era cuerito de vinagre entonces no lo compraba pero ahora que ya lo ya saben que es cuerito de carmitas no tiene nada de grasa y el otro y el chicharrón no la papa la papa aparte de cocinarla con aceite de uva le echamos queso panela porque el queso panela es un queso que no se desbarata es sabroso y todo esto que les platico y les comparto porque a ustedes que no les gusta cocinar los intentan hacer el queso panela el queso panela lo que tiene es que no se desbarata y eso es lo que le da la estética a la papa o sea que se vea siempre el trocito trocitos de de queso porque el queso los demás quesos como el queso ¿cómo se llama el queso? ¿se anda fresco? se desbarata cuando empezamos le echamos queso fresco se desbarataba le echamos una vez le echamos queso mozzarella y se hizo bien grasoso mantengoso parece un chicle entonces a prueba y error hemos llegado al punto donde estamos con nuestros tacos hacemos tres tacos en depós frijol son cuatro cuatro tacos y por el momento no hacemos más con esto no 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 las vemos complicadas pero estamos pensando poner café a ver que hace frío porque la gente que champurrado que café que champurrado que a ver cuándo traen champurrado que a ver cuándo traen café a lo mejor llevamos cafecito ahí para que se lo tomen con sus sus taquitos con este pinche frío y sus taquitos les recomiendo que en estos tiempos de frío cuando vayan a comer sus taquitos pidan poquita ensalada ok no pidan mucha porque con el frío la ensalada es más cara y estoy gastando mucho dinero no es cierto no es cierto muchachos no es porque la ensalada está fría está fría y la vas a echar encima aunque te lo pongan un ladito mejor eso es recomendable también hay gente que les gusta ensalada encima pero ahorita con el frío pongas en un ladito su salsita en un ladito también con un pic ahí con el taquito el taquito ni se puede agarrar de tan suavecito que está tienes que cometerlo con mucho cuidado no lo vas a poder agarrar así ok depende depende de lo tan caliente que esté verdad porque si está muy caliente ni se pueden agarrar pero si se enfrían un poquito ya se pueden agarrar por eso les damos un tenedor para adentro ok? y bueno, que más les puedo decir, eso es, así es como hacemos los 4 tacos, el taco de soya tiene un sabor de carne también, y llega a sentir bien rico tiene sabor a carne, como al pastor, tiene cebolla la gente no lo compra mucho porque en primer lugar no hay mucha gente vegana o vegetariana, en segundo porque no lo conocen y dice una señora el otro día un señor, quiere que tacos tiene, tengo de chicharrón, tengo de frijol, tengo de papas, también tengo de chile en papas, también tengo de frijol del último saco y tengo de cuerito ¿cuántos quiere? para que se los empuje sus taquitos, son 5 por orden, ¿verdad? entonces la gente no manchen, ¿qué estaba diciendo? me voy a tragar mis pastillas, mis pastillas para recordar las cosas ¿quién se me olvidó? ¿se me olvidó? ¿que les estaba platicando ahí? póngale ahí, ay un día me pusieron un comentario, no, que ustedes no vendieron tacos de canasta desde el principio, y pues al principio cuando empezamos a vender tacos de canasta, para los que no saben, ¿verdad? muchos ya saben este, había una, teníamos una canastita así, y ahí pusimos los tacos de canasta, y fuimos a vender no duraron ni una hora calientes, y luego se nos quebraron, eran tacos de chilaquiles, después de eso se hicieron, los que no se, los que se usaron, se hicieron chilaquiles y luego le cambiamos a la canasta, empezamos con unas hieleras y ahí ya nos duraban dos horas dos horas los tacos de, empezábamos vendiendo así, tacos de canasta, tacos, acérquese a su taco de canasta, gordito y panzón no, al principio no estaban gorditos, empezamos haciendo tacos flacos empezamos a hacer tacos flaquitos, al estilo México, al estilo México, tacos flacos tacos de canasta, tacos flacos, me decían, oiga señor, échale más, hasta aquí, están recasiqueados así me decían, están recasiqueados, yo les digo, oiga mi señor el chicharrón prensado está rico, ¿está frío? el chicharrón prensado está rico y ahora ya los damos más parzoncitos, pues obviamente ya los vendemos más a mejor precio empezamos vendiéndolos ¿cuánto fue el primer precio que vimos? ¿alguien te acuerdas? ¿se era el primero? no, no, era más barato no me acuerdo cuánto, bueno, pero recuerdo que había, eran 5 por 10 o 7 por 10 pero ahí usábamos un chicharrón que venía de México chicharrón prensado hay tres tipos de chicharrones muchachos, ¿ok? para que lo sepan primera y segunda y tercera, claro pero la gente piensa que es menso uno, ¿verdad? donde me lo traían de México a veces me daban chicharrón, yo pedía de primera y me daban de tercera o de segunda pues no hay ahí de este, bueno, que dame lo perplexo me lo daban igual el chicharrón prensado lo vas a conseguir en la tienda no el de nosotros, ¿verdad? el que traen de México a 12 y a 13 dólares la libra así cuesta pero ese chicharrón no está cocinado entonces tienes que cocinarlo yo ya me fui, o sea, me voy por un lado y me voy por otro pero nosotros ya vendemos el de nosotros y nosotros lo hacemos, es un chicharrón casero hecho con las mejores carnes entonces como ya está cocinado entonces tú ya lo pides, lo ordenas hay gente que ya lo está ordenando o ya lo ha estado ordenando, ¿eh? ya nomás llegas, lo metes al macro que hay cinco minutos te lo haces, te los comes con una tortilla así reseca como yo y sabe rico, o sea, tortillas secas parece nule y para dentro y si no, pues las calientas o sea, uno como hombre es medio flojo pinche huevón, ¿no? la verdad saco uno las tortillas del refri y así te las come uno todas frías tengo como son en la espalda y y y entonces ese chicharrón feo que nos traían me lo racionaban en la bodega y decían oye señor, no le puedo vender tanto chicharrón porque ¿qué le vendo a mis demás clientes? así me decían imagínate y le digo, oye, pues véndamelo todo a mí no, pero los demás clientes también venden usted tiene todo el chicharrón ¿cuántas cajas? ¿cuántas cajas? ¿cuántas cajas le vende? señor pues yo nomás te puedo vender dos y yo necesitaba yo diez ¿saben lo que hacía? entonces como yo conozco a los distribuidores donde ellos distribuían chicharrón las tiendas pues ni modo, o sea iba yo a la warehouse compraba yo mis dos cajitas ahí están, mis dos cajitas gracias señor y luego me iba yo a las tiendas donde distribuían ellos y les compraba yo a ellos bien caro ¿verdad? les compraba yo a ellos véndame dos cajas véndame una caja véndame otra caja iba yo como a cuatro tiendas ahí a trabajarles el chicharrón que a mí no me quisieron vender entonces los iba yo a comprar ahora a los a los que la vendían a los que a los que el señor oye señor yo le vendo a este yo le vendo a estas tiendas y esto le vendo a estas tiendas yo que les voy a vender y entonces yo iba yo le compraba yo este chicharrón ya bien caro y sácatelas que me aviento y que di de un día me voy a aventar el chicharrón prensado y que me aviento el chicharrón prensado pero al principio no me quedaba bien muchachos es bien complicado hacerlo todo bien complicado me quedaba tole ustedes van a creer eso me quedaba tole me quedaba tole sacaba yo los cuaritos estuvieron así como a tole este no 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 me pasaron muchas toces pasé del chicharrón prensado y y al último este a prueba y error me fue quedando bien ahora queda exquisito y el condimento de frijol el que utilizamos todo está conectado por eso es que es bien difícil darles una receta que hacemos porque en primer lugar no nos lo permite y en segundo es difícil pero pero hacer unos tacos por ejemplo de canasta con chicharrón ya más o menos compras cuerito de la tienda y lo mixteas con chicharrón prensado digo con frijolitos así bien refritos y te puede hacer unos tacos de canasta pero el condimento que nosotros tenemos que también aquí lo fabricamos que utilizamos para el frijol también ya lo estamos vendiendo también pero ahorita aprovecho porque ustedes que están cerquita o aprovecha porque estamos dando muestras de media libra si compras 10 tacos te van a dar una muestra de los 10 libros primero te van a preguntar ¿le gusta cocinar? no pues que no entonces no te doy muestra ¿te gusta cocinar? sí ah bueno ahí te va tu muestrita de 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 como condimento gracias por sus rosas elisa y entonces con con el ah el condimento por ejemplo media libra con media libra puede ser una libra de de frijol y nomás le echas el condimento al comad ahí lo avientas ahí dejas que se desbarate todo y ya avientas el frijol y listo pa dentro de 8 días pa comer frijol y fíjate que no causa pedos no el que causa pedos es el vino el tequila ese sí pero el frijol no eh el frijol no porque no sé por qué es que todo tiene no sé por qué al frijol se le salga el el ¿cómo se llama? el 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 gas pero es que el frijol cuando se pone a remojar suelta muchas burbujitas o sea es por ustedes que son bien pedorros muchachos y están en una fiesta y ya les duele pinche hasta les sienten cólicos porque pregaron frijoles y no saben cómo soltarse uno ahí este cocina tus frijoles ponlos a a a remojar unas 2-3 horas que se le salga todo el 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 las burbujitas luego le escurres ese ese le escurres el el caldo el agua porque es agua se lo escurres y los pones a hervir santos remedios ni uno se te va a salir de verdad estamos en los aseguros saludos nulis gracias nulis elisa gracias si le digo el otro día a lermi ándale alguien corre le lleva tus frijoles sácales el aire o sea que los pusieran agua y se los dejara ahí para que se les salviera el el gas verdad no este cabrón agarró una agarró una un alfiler y estaba picando cada frijolito que para que se les saliera el aire está arreglando el elwin jajajaja ay ya me voy a comer o compré unos tamalitos este luego dicen por que no comes tacos oye no soy taquero Cabratus memo todos los días can el taco ahoritas me comí uno ayer 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 fijate ayer no me comí un taco ayer pero el miércoles muchachos el chinito anda en México se fue con Lucy muchachos anda por allá visitando a la familia fueron a una boda fueron a una boda y ahí andan los tres anda la suegra la suegra el chinito y lucero es que cuando me interrumpo pierdo el hilo de la plática el chinito estaba diciendo el win ya se me olvidó que estaba yo diciendo se me olvidó la plática ah bueno entonces lléganle a sus frijoles ah si es que Leslie no sabía nada de cocina le quería sacar el aire y con una alquiler a los a los a los como se llaman a los frijoles y luego el otro día le dije hazme unas lentejas rellenas con queso y me las creyó y quería rellenar unas lentejitas con queso así es el Leslie no sabe cocinar pero ahí andan muchachos no es cierto ya se vienta el chicharrón hace el chicharrón ah les decía yo de mi chicharrón que me quedaba bien feo me quedaba aguado espesoso una de las razones porque me quedaba así muchachos es porque el cuerito es bien delicado ese cuerito cuando se cocina el cuerito llega un momento bueno primero está elástico completamente duro llega un momento en que se pone como duro y luego de duro se empieza a poner bien blandito y luego de blandito si lo dejas mucho se desace si? se desace el cuerito entonces ustedes muchachos arremángense las manos para este trabajar no trabajen con mango larga ok? ok? es dañino no se mucha calor yo se que te tapa el calor pero arremángense las manos muchachos ustedes también muchachos entonces hablando del cuerito todo lo que estás almohiendo verdad? no 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 jajaja 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 verdad que no lo estoy almohando jajaja sé si me está pensando y luego eso es lo que hacía todo el chicharrón pero ahí vamos ya aprendimos estamos haciendo ay ya me acordé de lo que estaba diciendo miren el chicharrón a los taquitos que hacíamos al principio estaban flaquitos si nuestros tacos estaban flaquitos al estilo México estábamos haciendo tacos al estilo México flaquitos si flaquitos casiquiados decimos señor estaban de leche échenle échenle este más hasta aquí está recasiquiado pero después decidimos que no que vamos a hacer tacos al estilo California o sea inventados por nosotros muchachos si ya estaban a dieta los tacos y este estaban a dieta estaban a dieta los tacos y entonces los que estaban más a dieta eran los de chicharrón pero como ahora ya lo hacemos pues ya lo podemos ya los llevamos panzoncitos todos nos hicimos más panzoncitos y les echamos este ya los damos a mejor precio por eso cuando voy a Tacolandia yo grito así tacos de canasta gorditos y panzones hay gente que se ofende el otro día me aventó un chingadazo me dije son los tacos los que están gorditos señor yo no tengo la culpa de que usted esté panzoncito son los tacos los gorditos y panzones ok me aviento otro chingadazo yo me lo esquivaba pero no era ya no ya servía la gente y estoy hablando de tacos gorditos y panzones son los tacos no ustedes y entonces ya están panzoncitos los tacos ya más gorditos de buena calidad por eso cuando alguien me dice ay esos tacos están en retorno están bien caros yo no fui voy a México ayer me cuestan cinco por veinticinco pesos y el coyote quién te lo va a pagar wey desgraciado ya me siento sin cabronar desgraciado como que cinco por veinticinco pesos desgraciado es que me acordé me acordé no lo tuviera que haría ya me calaron de otra que cinco tacos por veinticinco pesos órale pues ven por ellos si te los voy a dar desgraciado entonces muchachos es que aparte de que van panzoncitos son muy buena calidad ay yo ya me acordé ya me acordé les digo me da un coraje cuando me comparan los tacos con los de taco bell o los tacos de los hamburguesos no 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 ni sé si platicar las historias de las hamburguesas de los tacos pero es más o menos una y una y ella tiene mucho que no como hamburguesas no 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 ni les platico muchachos no no las carnes no ya mejor me voy y los tacos de porco no no imagínense ya me voy muchachos no no para que les platico si les van a no luego si te gusta ir ahí a comer tacos por si comer hamburguesas no otro día desplatico zanahorias los de México ándale sí pero es que el de nosotros ya es más californiano pero tiene el chile sí sí oh perdón no terminé de leer en vinagre y uso tal jaja me uso tal jajaja jajaja ah No, hablaba de los tacos, perdón. Hasta lloré de vida. Saludos desde Yuta. Ah, sí, es que... Ah, sí, es de vinagre y zanahoria, ¿verdad? Pero nosotros le pusimos ensalada mejor. Es un taco ya mixtado, mixteado entre Jalisco, el Distrito y California. Ya es un taco... Como se dice, ya no es peregrí. Se le acaba la risa. Entonces, sí, es que pusieron aquí... Que si tenía el chile... El chile en vinagre. Yo le digo, no, que yo soy talco. Se me quedó viendo hasta ahora. Ok, muchachos, ya me voy. Gracias por ver, me tengo que ir a comer. Muchas gracias, me divertí mucho con ustedes. Me gusta cuando ustedes ponen ahí comentarios. Cualquier mensada que pongan, le sacamos un chiste. Hacemos risa. Por eso me gusta que comenten. Hablen de sus mensadas. Desahóguense conmigo. Confiésense conmigo. No, a nadie les voy a... No soy chismoso. Me gusta escuchar chisme. Uh, eso de escuchar chisme. Soy re bueno. Uh, se me hace agua la boca. Sí, 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 voy a saber, Luis. No sabemos cómo le hacemos, pero sí, lo cierro. Sí, este lucito está de... Imagínate que piense yo que estoy a hacer... Ya, ya cerré el aire. Ya, ya, ya. Ya está cerrado el aire. Y estoy en el baño haciendo ahí. Baño con un... Con mis panzas bien malitas porque con mis frijoles. Y ustedes están escuchando todavía un live ahí. Ya, ya me cerré y no está cerrado. Ya me voy, muchachos. Ya. Bye, eh. Pásenla bien. Gracias por verme. Y eso nos llora. No voy a seguir con el poder. Jejeje. Ay. Ay. Gracias, muchachos. Pero déjenme ver cómo se le apaga aquí esta chachara. Por aquí va. Mira ese dedote. Pfff. No manches. Tengo unos dedotes. Bye. Ya. Bye, dijo Ceci. Creo que es aquí. Mirá. Todas estas cosas. Gracias por su corazón. Sí. Si no se viene almacenado y están saliendo todos. Ay. Aquí va, aquí va. Bye. Lowkey. Tengue. No, no, no. Me, de Winona. Loeration, судor y seis milenactions, Dejame pecan. Aran angle. Por favor dice luogno.